¡Hola! ¡Un placer saludarlos! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Pabuloso! ¡Acá estamos! ¡Espera que acomodo acá! ¡Ah, ah, ah! ¡Mucho festejo de cumpleaños! El Pocho La Besi que tenía una seguridad impresionante ¿Qué hizo? No dejaban que nadie se acerque Bueno, pero además del Pocho La Besi festejó Mika Biciconte 30 añitos Lo hizo con sus compañeros de combate De los juntas feliz Con sus compañeras de incorrectas Con su compañero de la vida Que es este señor Cubero Y ella estaba feliz y hubo una banda de cumbia ¡La pasamos increíble Ro! ¡Increíble! ¿Cómo dice Fabián? ¡La pasamos increíble! Te mando un saludo a vos y a los tempraneros ¡Gracias Fabián! ¡Muchas gracias Fabián! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bolimero! ¿Dedicate a invitar a Cubero? Muy bien Bueno, esta chica Belén Francese está de vacaciones en Brasil Y bueno, le dio una alegría a sus seguidores Porque se mostró así como la ven en distintas poses Que nosotros por supuesto cuidamos No podemos mostrar tantas cosas Son las 9 de la mañana Pero Belén Francese les dedicó estas fotos a sus seguidores Así que... ¿Se acuerdan de los poemas que hacían? Lamentablemente sí ¿Viste lo que pasó el fin de semana con esta chica también? ¿Qué pasó? Porque parece que entró a una librería Y vio que su libro estaba en la parte de sale ¿Viste? La parte de descuentos Lo estaban regalando el libro Y se quejó Dijo ¿Pues qué? Están regalando Claro Y claro, bueno Qué orgullo Son cosas que suceden Belén Francese Que hacían los poemas Las rimas Qué sé yo En este momento Isabel Allende Jorge Luis Borges Están... Retorciendo Están tirando de... Bueno... Mi vida entera Miren la foto de Antonella Rocuzzo con Lionel Messi con sus tres hijos Fue el día de la madre Así que... Pusieron unas fotos divinas Y me encantó esta imagen Mi vida entera Puso Antonella Que obviamente la felicitaron Eva desde Evangelina Anderson Daniela Siman Todas las chicas botineras hermosas La felicitaron Este... Así que... Charo ¿Quiere agregar algo a esta información del mundo del deporte? Eh... No, que está muy feliz él Está muy feliz Se lo ve Está muy feliz Me gusta el futbolista Basta, basta, basta Charo, usted tiene el dato ¿Quién hace la tostada a la mañana en la casa de Messi? Eh... Rocuzzo Rocuzzo, gracias Perfecto No, no, era un tema que me tenía... Un dato... Se asiente Un dato... Perdón, yo mientras estoy hablando ¿Hay un señor atrás mío que habla por teléfono? El señor Adrián Ventura, sí Cabina 3, locutorio Está averiguando el valor Abrientame la 11 Hay que... Primerísimo plano para Ventura Se no lo ve para sacarlo Estás hablando en serio No, en serio Hagamos silencio, a ver, hagamos silencio ¿Qué va a hacer? Shhh... Ay, me muero A ver... Abre el micrófono Shhh... Estás al aire Ventura, ¿vos estás hablando por teléfono? Con una fuente de gobierno ¡Opa! Ah, bueno, bueno, bueno Está trabajando Los acuerdos se van a fugir, eh Como chapea, eh Buscando información de último segundo Ay, Ventura Están cosas importantes con la fuente La fuente de agua ¡Qué fuente! ¡Dios mío! Y nosotros estamos con estas pavadas No, pasaste Nosotros estamos con estas pavadas 4.20 la fuente de venta Bueno, la que pasó ¿Por qué me lo pasaron? Che, la... Eva de Dominici, que está de novia Con el hermano de Penélope Cruz Y se fue a Los Ángeles Y están chochos y contentos Le mandamos un beso también Eh, la nueva novia de Luis Miguel Che, no, bueno, esto obviamente es vintage ¿Se acuerdan de esta pareja? Sí Están en otras Pues con el sol mexicanote ¡Ey! Luis Miguel ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!